Y que nadie coja radios a todos los operadores. Frecuencia 70. Todos en 70. No va a haber frecuencias internas, solo 70. ¿Esperamos en mapa o entramos? Darle, si le dais a continuar, hasta que no le dé yo, no va a entrar. Vale, bueno, aquí tenemos el campamento en la zona en la que estamos y no hay mucha indicación. Pero bueno, habéis visto que el campamento se parece bastante a la zona... Vale, mi pregunta, ¿la radio solo lleva a los operadores de radio? Solo los operadores de radio, exactamente. Así que nada, pues... Pregunta, parecemos... Lecha, Betu, Nick, Quirón, Lechu... A ver, yo estoy cargando. Rick, una pregunta, ¿parecemos en campamento Sarge? Sí, sí, aparecemos en campamento Sarge. Vale. Eso le diré nomás para... Nick, eso te iba a decir, gracias Nick. Marca todo. Bien, marcas un poco los sectores. Vale, en el campamento solo veis así como un montón de dibujos, así guarros. Bien, los simbolillos estos, que es un círculo con un triangulito, esos son las torres, ¿vale? Para que tengáis una referencia. Y ese edificio que veis rectangular, eso es el helipuerto. Para que tengáis un poco una noción de dónde estáis, ¿vale? Pero voy a marcar la zona de arsenales, Nick. La zona de arsenales o el hospital. A ver... Apoyo, servicio... Droz, Betu, flecha, continuar. Da igual, si le das, vamos a meternos. Ya, pero... Queda bien, ¿no? No le da, claro. Claro, hay que estar listos todos. Vale, pues Rick, cuando termines de marcar... Está, está marcado. Vale, pues venga, vamos para adentro. Vamos. Bueno, señores. noches, qué buenos. Buena, bueno. A ver... A ver... A ver... Vale, señores. Los arsenales están aquí atrás. A ver, eran los primeros. ¡Arsenales atrás! ¡Huete, dros, binomio uno! No. ¡Jefe, dros, binomio uno! ¡Huete, cab, binomio dos! Debe yo Equiparse Equiparos a No gente vamos a equiparnos Para que lo sepas, eres biromio 1 con goti Angela, biromio 3 con alo Vamos Delta Ya chicos hay que equiparse Tranqui atrás chicos Yo te oigo Betu Yo estoy con el Seus Estan todos equipándose ya Ah vas a estar Cuento contigo entonces para hacer los biromios Como perdón si yo voy contigo de biromio Si contigo y los demás como tu quieras Es que hoy contigo o yo solo como tu veas Como te venga mejor a ti Yo es que voy a estar a veces con Seus Si Esta radio se accede de una manera Vale si Chicos los de Bravo vamos a aceptar su wishy cuando estemos ¿Tengo que llevo la espalda en la radio larga? Eh... diría que si Diría que si verdad Mira a ver Esa es una radio pero haz la prueba de radio a ver El armamento Esta aqui Voy a equipar el mio tambien Yo a tus seis si Ah uno a... Son whisky Oye flechao Acaba de... acaba de irse todo tío Dime Eh... salino se coge o no se coge Vale salino no Vale 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 Madre mía Me acabo de vestir el cero tío por favor Que es que se ha pugeado el... A esta torre ¿Quieres tu vas con mi bush? Eh... que... ¿Es una equipación especial o así? Eh... la de tu arma Eh... la de tu arma No, 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 es que tengo yo todo el inventario ya No me cabe nada mas No pero osea puedes dejar cosas y tal si quieres eh Píllate lo que necesites Vamos, vamos, vamos Tengo un cuchillo no se para que sirve pero No Pues si no te cabe Pues si no te cabe es que vas lleno ya Si, tengo una mas A ver 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 Eh... dime Eh... lo lleva Betu, yo no lo llevo vale Hablate con... sargento Betu Vale 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 Tengo, tengo Tengo de sombra Si en Pinesfina no... Pinesfina pa... Pero vamos que nuestra pos... nuestra posición es Sureko Y en el hospital, si en Pinesfina, el médico... Hola Aquí nos falta No se si ha dicho binomios ahora dirá binomios y demas Eh... La verdad no lleva... Hace Green por ejemplo Puedo hacer... o así O la no no Estaba buscando... Que vas con las granadas solo? Ah firma es lo que me ha tocado del slot Bueno pues llevar otra arma? Osea esa es la principal? Si Vale Quiero ver si puedo llevar otra arma Voy a mirar si puedo llevar fusil y... Osea, ¿tú quieres llevar eso o prefieres otra cosa? No, si es necesario lanzarme de pinillos, pues lanzarme de pinos Hombre, necesario... Todo es necesario, pero ya como tú veas Si quieres jugar con eso, yo es que... No sé Espera, voy a ver si puedo llevar las dos cosas A mi me parece que sí, eh, el lujo He escuchado río antes de hacer algo He escuchado río antes de hacer algo Eh... Teniente, entiendo que... Estamos en la segunda guerra mundial, ¿verdad? Vietnam La segunda guerra mundial, por dios Vietnam ¿Por qué? Es que no hay radio, ¿verdad? No hay radio corta No, 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 solo raras, Ricardo, tú Eh... Esta es un poco más... ¡70, eh! Oye, padrino, mira que es muy chile Los cargadores que yo uso son los bonos, ¿no? Eh, sí Vale, vale La... La M16, sí Chau, mira el bicho este, golega, man Es más grande que tú Mira como lo cojo, eh Casi sin... Poner fuerza Hombre, viniendo a un espartano no esperaba menos Esa es, esa es Esa es ¿Y bien? A ver Necesito una... No tener el cinturón este, vale Estoy frenando por Nuno Sí, sí Yo voy con mancha Ahí A ver El foco está mal colocado, ¿no? Por lo que veo A ver si puedo colocarlo arriba Tenemos que moverlo nada Si, lo, lo, bueno, a ver, lo puedes mover tú Ah, lo puedes desmontar Mira si puedes ponerlo arriba, pero cuidado No, arriba me refería en el bunker, bueno, bueno O donde tú veas, no sé Es que estaba en el bunker, pero se habrá movido ¿Dónde estás, Baro? ¿Qué cojones? Vale, vale Baro, pasa Venga, aquí tienes Esto es el hospital y aquí tienes cosas de médico, ¿vale? Vale, de puta madre Vamos a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a ver, estoy buscándole si hay alguien más ¿Alguien está buscando? ¿Alguien está buscando? Y para hablar con esta red, ¿cómo era? La larga es control, block, mayús Yo no recuerdo mal ¿Cómo que no? Control, block, mayús Nos recortamos desde el principio, no tenemos nada parecido Vale, vamos para allá Lo que sí que te digo es que esta no la he usado en mi puta vida Lo que es la arma de esas No, esta es mi heredecilla Vamos a formar y voy a decir los binomios, ¿vale? No, yo tampoco Sin tu woens? Vale, binomio 1 Binovio 1 Skylix y Linzer Binomio 2 Binomio 2, Kiron y dos bigotes Y binomio 3, Beto un espadrino Copiado Fuera pa' hablar esto Venga, aquí Delta, adelante Vale, no está Kiron Kiron, si por lo que sea cae el sargento Vas tú, ¿vale? del segundo al mando Perfecto Y luego Skylets Eh, dime Comenta Rick que cuando no estemos que quites los arsenales ¿Que cuando qué? Que cuando estemos que quites los arsenales Que quería hablar contigo, pero claro, voy a hablar de ti Eh, vale, vete tú a la zona que yo sé dónde es Y vete colocándolo, ahora voy yo, te he hablado con él Es que no me ha aparecido munición para el final ¿Dónde está Rick? Rick, Rick, Rick Rick, Rick, Rick Rick, ¿dónde está Rick? Eh... Por aquí no, por aquí no No, Rick Capitán 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 Rick Capitán Rick Capitán Rick Capitán Rick Sí, un momento Sí, Padrino, adelante Ah, termina, termina de... Habla contigo ahora Sí, ve tú, estoy con él ya Sí, Padrino, te decía que quites casi a los arsenales cuando... ¿Qué quito? ¿Todos los arsenales o qué quito? Quitas tres arsenales y dejas solo uno ¿Tres? ¿Cualquiera? ¿Son todos iguales? ¿Es que no están limitados todos o...? No, no, no sé, lo hiciste tú y no sé lo que... Es que han fallado, han fallado y se ha deslimitado ¿Pero todos o...? Creo que todos Voy a mirar, ¿vale? Ahora digo Vale No vemos, señores Vamos a hacer las cosas Vamos, vamos, vamos Estamos Vamos por el que está lobo arriba de... Ya vas a ver con el medio de morteros. Ya es pasajarizada, básicamente. Si te vea apurado, básico, demás. Si te puede. ¿Lo ha oído? ¿Lo ha oído? Lo ha oído. Lo ha oído. Lo ha oído. Lo ha oído. A ver un viejo con él. Ya, pero si vienen por un... Si vienen por nuestro lado puedo tirar hacia la colina. Pues que no es notada. Si, eso si es tan posible. ¿Puedes ir al mismo? Lo voy a poner aquí en esta zona. ¿Vale? Eh, los morteros están sin cargar. Puede ser que se mantiene. ¿Pues ruches a los hoy? Ah... No. No es ruches. A ver, las puertas están sin cargadas. Es que no se ve nada que ahora vamos a hacer de pintar, ¿vale? La rontera me voy a darle a poner. La rontera me voy a poner. Si han ido con lo de Lucas que han pillado en la cuenta de... de Steam. Pues si os mando un enlace lo que nos lo que nos es, ¿eh? Si os mando. A ver, la puerta que no se ve nada que la vamos a hacer de pintar, ¿vale? A ver... Ve... Ve punto de referencia. Aquí... Alferes ¿Qué me tienes, podrino? ¿Qué? Que me buge, que me buge No ha funcionado nunca, en ningún momento Está vacío El arsenal está mal puesto a propósito No, ya, hay que quitarlo ¿Dónde está este Gonti? Sí, por favor Eh, Gonti Eh, hay un arsenal que es virtual Si quieres recargar los morteros O coge el mortero con la mochila y lo pones Es que ese mortero es Es como puesto ya, ¿sabes? Ah, lo quito con el... ¿Lo quito con el Zeus o queréis que haya algo? Sí, quitarlo con el Zeus y ponerlo otra vez Supongo que aparecerá con munición Voy a ver La única pregunta es, ¿eso usa bengala? Lo digo porque es lo que me interesa Pero hay pistola de bengala, se supone Utilizará humo y proyectiles de explosivos Hay pistola de bengala por ahí El China Lake de Raúl Es una licita a mi frente Pues nada, es que nada, es que nos metemos una trinchera Conchila de bengala ¿Cómo se llama? ¿Pues a ver verdad? Tiene una trinchera ¿Esta es verde? Te voy a tirar una trinchera ¿Tiene una trinchera, eh? Conte, mira bien ahora el mortero ese A ver si está cargado Descargado ¿Y ahora? Descargado, padrino ¿Y ahora? Descargado Joder ¿Has descargado? Joder ¿Y ahora? Mirad bien Flecha Ahora Ah vale pues ya está Díselo a Gonti Gonti ya está cargado Según Flecha sí Tienes diluminación ahí Esa es la que quiero usar Diluminación, humo, explosivo y WP no sé lo que es Perfecto Ahora la utilizo No sé lo que es WP No sé lo que es WP la verdad Vale No, no Esto es Lay ¿Tú estás ahí arriba? Vale Si de eso nos vas a dar una volta ¿de acuerdo? Sí, esto funciona así Capitán Rick ¿Ya adelante? Aquí Los arsenales los borro ya los virtuales Son los cuatro de arriba creo Tres Tres, vale Que de forma que hay apoyo de mortero Lo lleva Gonti, está en el sector de Charly Sí, está ahí mortero Vale, vale, perfecto Vale Pues si hace falta apoyo os avisamos Gracias Flecha Eh Rick cuando tú Me digas Voy a mandar uno más aquí a esta torre y Ok Alejandro ¿Es en esa trinchera? Os iba a decir que hay una torre ahí arriba donde está Estilo Ahí os van a parar Sí, con la M60 ya se estará aquí Eh, Quirón, Quirón ¿Cuál Blanca? Ya está Ah, tienes que tener una tú Escúchame No, pero yo digo Se ha montado, habrá que montar primero el soporte y después Eh Bueno, tío, es eso Vale, ya es lo que pasa La he tirado yo, la he tirado yo Vale, tiene que ser Ah, vale Vale, esto por aquí No se ve una mierda, eh Ah, que voy a coger una linterna o algo Porque No veo nada, no sé ni por qué Eh, una cosita Eh, vamos a hacer un cambio Eh Eh Haces lobo Necesito que vayas a la otra torre Tú eres Eh Dejarle a Al teniente lobo Los cargadores Vale, sí Oye Rick Dime padre, ¿no? ¿Te parece bien así todo oscuro? O pongo algunas lámparas por aquí O alguna más Hombre, aquí en la base igual tiene que haber un poco más de iluminación Pero Pongo dos o tres más por Por un par de paradas Vale Ahora sí, coge la que está ahí ahora Que creo que es la tuya Está detrás tuya Detrás tuya Detrás tuya Ah, vale Oye chicos Venga A ver Aces Lo que quiero de ti Es que vayas a la otra torre ¿Vale? Ahora va Rick Cuando acabe Cuando acabe Tranquilo Dale Dale a la V varias veces Y podrás salir Eso es O eso ¿Se te ha bugueado ahí arriba? Sí Padrino, ¿puedes teleportar a Lobo aquí abajo? A Aces, Lobo Voy Espera, espera A Aces, no te muevas Que te va a mover Padrino aquí abajo Vale Ah, sí Si se ha bugueado, sí Vale Lechuza Es un poco jodido Pero en vez de ahí Vas a estar con Vas a estar con el teniente Lobo arriba Vale Me voy a la otra torre Eso es A la otra torre con estilo ¿Vale? A la que está allí No, no, no Al otro lado Rick Dímelo El foco ese que está apuntando hacia aquí Que lo dejen así Que así me da luz para este lado Claro, pero así no tienen luz ellos Es que a la Virgen Claro El foco de aquí Por moverlo y se desapareció No te preocupes que les vas a ver ¿Qué pasa si te voy a apuntar? Que ya hay que hacer ¿Vale? ¿Vale? Eh... Roberto ¿Sí? ¿Sí? Lo que sea de día En cuanto empiecen los tiros Que se haga de día ¿Vale? Todo el sector Tengo dos tipos de... Venga, las más quieres Eh... Me da igual Las que iluminen Con la roja Vale Vale Así se ve perfecto ¿Verdad? No, no, lo quiero poner apuntando Para la puerta Vale, a ver El médico está en el otro búnker ¿De acuerdo? Así se ve bien, ¿no, Rick? Si te ha... Si te ha... Vale, chicos Yo voy a estar un poco de lape Vale, voy a estar pa' ya y pa' acá Pa' que pa' ya ¿De nada, hermano? Sí, yo... Pero cuando te deshacer Lo voy a poner de día Yo digo porque, mira Aquí... En esta parte de aquí, Alejandro Ya no hay... Alambra De aquí debe ¿Qué pasa, eh? Padreño no está aquí ¿Uno contra uno sin camiseta o qué? Ahí, ahí, ahí ¿Qué quiere? Dime De aquí atrás Que quiere, debe ¿Dónde está Rick? Yo no tengo radio Copiado Eh... Debe, ¿qué me querías decir? Nos arreglas el foco, por más ¿Qué le pasa el foco? No funciona Vale, os pongo otro Cuidado, pero te había pasado hostia Debe de chef, por favor Pero si voy por encima de aquí ¿Qué le pasa? Estoy bien aquí No, no, no Hombre, una linterna de... ¿Cómo iba con linterna? Ah, pues no lo sé Es que a mí no me ha alombrao nada Yo también te digo Vale, aquí, Delta ¿Qué linterna llevamos? Para ver si alguien puede llevar la almacena ¿Va bien? Eh, tío Este no será nuestro foco Dime 19.11 Con linterna llevamos De 19.11 Con linterna Ah, pues la pistola ¿Eso dónde está en el arsenal o qué? No, no No hay que encontrar en el arsenal ¿Cómo habéis hecho que funcione? No, es el foco de huete Eh, ¿necesitáis el foco o no? Sí, para ponerlo hay dirección sur Que no hay ni una luz No funciona, eh ¿No funciona el qué? Foco, foco No alumbra, vamos Que no alumbra Eh, vale Va, va Va, va Va, va, va Bajao del... Joder, padrino Hombre Tiene de ser bombillas Tiene de pega, macho No me fundan la bombilla, eh, padrino Oye, pues colocanos otro Ahí, ahí, ahí A ver Con que este alumbra vamos a servir Aquí No voy a ello moverlo No, 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 no Dejate de moverlo No, no, no Este alumbra No, no, no No hay que colocarlo allá, Varo No, no, no ¿Este es nuestro? Este es el hombre No, ellos tienen... Eh, bájate, Varo, un momento Para copiarlo Bueno, de igual Ahí, ahí tenéis, ya está, ahí tenéis otro Moverlo Ahí, moverlo donde queráis Este me lo quedo yo No, Norman Gay los dos Dejadnos uno Ahí Ese es para nosotros El que está puesto Este ve, ya podemos ver Vámonos Ah, vale, pues ya está Padrino ¿Qué? Un foco a la entrada del hospital Por si acaso ¿Dónde está el hospital? Bueno, te lo pongo ya Tú, ponlo donde tú quieras No sé dónde Está ahí el fondo Arriba ¿Le podrás subir arriba? No, no Ya, nos quedemos en espacio Con eso ¿Quiere? No, hostia, no ¿Ese ilumina o no ilumina ese? Ese no ilumina, macho Nos exponemos mucho ahí Si no No, lo dejamos que se ponga A ver A ver, un momento Sube Pongo un poco Ilumina Ve tú ¿Qué le pasó a Lince? Nada Azúcar, señor Azúcar Vale, a ver si A ver si reconectas a este hombre ¿Cuántos cargadores llevas, Baro? Vale, yo llevo 12 y 3, me parece ¿Ya tienes a la gente distribuida, Beto? Ya te digo Afirmo Que si ya tienes a la gente distribuida Recuerda que no hay radio O sea, que para comunicarse unos con otros Habrá que caminar Vale, vale Y De vez en cuando tuve tu pregunta Por los binomios A ver si están bien O vete a ver si lo ves Y nada, en principio Y nada más Eso John, que sé que me oyes Me habla Estoy hablando por Morse A ver si me ves Hola Hola Sí Comunicación por Morse 2019 La tira Hola Hola Happy A ver, va a aguantarse Encontro un ojo Encontro un ojo Encontro un ojo Encontro un ojo Ahí digo ¡Uy! ¿Esto es de Gonti? ¡Bajo, tú! ¿Te la cuentas? ¿Qué tal? Estoy en el tabo Y entonces Envolumen Al poco Estas cerca ¿No? A ver Yo te lo digo ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Rick ¿Está bien? Eh, ahora cuando te metas para aquí, para ponerme susurra Un momento, que es que tengo que coger la radio que no... Sí, sí Me ha tirado el hecho, tío Ya, ya te vi Bueno, uno de los vehículos, ¿cómo se llamaba, tío? El vehículo ligero No te acuerdas O bueno, ¿qué facción era, tío? ¿Qué facción era la que pusiste tú? Eh, ¿cuál denotó? O sea, el... N-V-A Eh, tres cortos, tres largos, tres cortos, ¿no? No te acuerdas ¿Qué pasa, tío? No te acuerdas Vamos, Lins, quépate rápido Yo estoy aquí Corre, quépate y para delante Nada, agradezco a la facción Nada, agradezco a la facción Vale, vete, estoy aquí contigo Lo que estoy con Zeus Teniente Tengo una misión para usted, Teniente Conseguir las encargas de pistola No, hombre Vete a ver dónde está el arsenal Que manda a alguien Pero que estoy con el Seu Pues espérate, ahora mismo no puedo Para ver si va todo bien Quiero ver si funciona todo bien No, hombre Si quitamos dos bigotes Nos quedamos sin luz Si, nos quedéis fijos en la luz No es porque sois un blanco fácil No, no, aún no ha ido Hasta que no... Pues... Qué bueno Delta limpio Elba a tierra Elba a tierra Son setos, son setos, bien disfrazados Rectifico, Delta estamos bajo ataque Don bigotes Don bigotes En comando de la misión Tienes que encontrarme Bengalas Para pistola ¿Vale? ¿Cómo te llaman? Mi nombre Bengala de pistola Don bigotes Preguntar ahí por la base Confiamos en ti, don bigotes Se llama no sé qué Flaire Flaire Vale Pistol Flaire O algo así Esa cabrón ¿Qué pasa con la luz? ¿Qué pudo? ¡Farola! ¡Farola! Van vestidos con trajes de plantas Así que cuidado Los dos chinos Mis japoneses Vale Voy a salir un momento del foco Voy a meter luz Cargando luz Cargando luz Ojo a los amarillos La amarillo Batido, ha batido Necesito que me he hecho un foco No llevo tapones Espera, ¿qué me han dado? Dame también Yo no No hay supresión, ve tú Espero que sí Oh yeah Fucking... Uy, el tío Raki no sé Vale, sí Cargó Como estáis ahí arriba, chicos Vale, atao, atao Necesito comunicación clara, ¿eh? Vale, he caído, ¿eh? Ojo, me he levantado John, me la hacen un poco de sutura, ¿vale? Eh... ¿Cómo vais a dar mi novia 1? ¿Qué ha andado a esquiles? ¿Está caído? Estoy atendiéndolo Te robo, ¿me recibís? Voy para allá arriba Vale, chico Estoy haciéndole RCPS, ¿eh? Vale, vale Necesitamos apoyo aquí, ¿eh? Betu solicita algo, ¿eh? Vale, Kiron, ¿le tienes? Espérate, todavía no Necesito subir ahí arriba Uy, ¿y por la escalera? Oye ¿Es viable? No, no es viable El problema es que tampoco puedo bajarle Kiron ¿Médico? ¿Médico, médico, médico ¿Kiron? ¿Eh? No, no, no ¿Skyletz? Hostia, puta Skyletz, el Eteco ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal Vaya, pues... Pues decí médico, jefe, decí médico Pues nada, el siguiente mando eres tú No, pero que no puedes A ver, las reanimaciones se hacen en el hospital de campaña No puedes hacerlas fuera Hay que no... Voy a tener que jugar yo Vale, estoy con esquiles Estoy intentando estabilizar Vale, sí, estabilízalo Y a Betu, ¿vale? Que está abajo Me llevo al médico Me llevo al médico Para que lo curen Vale, a esquiles necesito que lo bajéis, ¿eh? Vale, ahora... Estabilízalo ya, ahora lo bajo Me voy al hospital Vale, estabilizado ¡Médico, médico! Venga, aquí, aquí, aquí Al hospital Y vosotros al frente Venga, seguid defendiendo Vamos Tengo muchos caídos, ¿eh? Venga, déjalo Déjalo si vete Padre, déjalo si vete Venga, va Me encargo yo Vamos Ah, flecha ¿A dónde? A lo veo A lo veo Dejando, ve, dejando Ve, dejando Ve, dejando Ah, vale Buena Buena, bueno, caballero Estoy tratándolo aquí como puedo Vale, las dos en azul ¿Me lo llevo? Vale, sí Al hospital Voy, voy, voy ¿Está estabilizado? ¿Le has hecho algo? Sí Está las dos cosas en azul Por la izquierda, por la izquierda Por atrás, detrás tuyo Más cerca ¿Dónde está Betu? Betu ya lo llevan al hospital ¿Se te lo puede llevar tú? Me lo llevo Vale, y todos los heridos Cuando estéis en pie Volver a la misma posición Pues nada, que se pongan en verde Lo estabilizáis y punto Y el médico A ver Está, debe estar estable ya Debe estar limpio ¿Vale? ¿Para quién está estable? Yo también No, no, aquí Ahora nos podemos ayudar Ahora Estoy dejando, estoy dejando Aunque no haya espacio Donde podáis Que alguien le diga a Padrino Que debe estar entero Lo que pasa que Claro, el deparo funciona A ver, necesito espacio ¿Qué pasa? ¿Flecha? No me deja poner EPA No sé por qué No eres med... Bueno, te signo médico A ver Mejor o sí médico Voy, voy, voy Me deja suturar Pero no me deja poner EPA Vale Eh, sí Si, se quieren vuelves Está bien Vale, está estabilizado Vale, le tenéis que... Ya está, ya está Decides a Betu cosido A Quirón cosido A Debe cosido también Marino, vuelvo a posición Copiado ¿Flecha? ¿Puedes ya? Voy Eh, no ¿No puedes? Joder, pues no sé por qué ¿Por qué no puedo poner EPAs, tío? Llevo EPAs encima, eh ¿Hay algún médico aquí Que pueda ponerlo? Es que está todo tirado Es el problema Levanta a Debe Que está entero Que le voy a levantarse ya Vale Que me diga él A ver O sea, Debe Sutura Skyler, Sutura Skyler Venga Quita a toniqueta Skyler, por favor Pero es que sutura No puedo, eh Tengo maquina arriba, bro Debe, tú Tú puedes poner EPA A ver Que coja un EPA Ay, déjame Tienes EPAs en la mochila Sí, sí Tengo EPAs en la mochila Mira a ver si puedes Que yo no puedo, tío Lechusa es médico también ¿Puedes tú lechusa? Dos bigotes, no sé Usar equipo quirúrido No Yo veo quirúrgico Ah, rarísimo eso ¿Tenéis eso equipado, no? O Sí, el EPA está equipado Yo no lo tengo equipado Si no pillar el Tengo uno equipado Pero no me voy a dejar ponerlo, eh No, no, maquina no Levanta a ver tú Que ya debería levantarse Maquina, maquina está vivo Skyler debería estar vivo también Pero bueno Me habéis levantado Y luego muerto No, no, no A ver No te salgas Es porque Claro Decirle a lo Ahora me deja poner EPAs Ahora me deja A avisar a Skyler A avisar a Skyler No tenía ni idea No ponen el grupo de Skyler Que entra otra vez Que se ha muerto por 5 días No lo estoy aquí con vosotros A mí no me deja A aplicando EPA a DROD ¿Me he echado? No, no, no ¿A ti te deja DB? No, no, a mí no me deja A mí me acaba de dejar poner un EPA a DROD Vale, ¿y ahora DB? Porque está ahí dentro Igual aquí fuera No cuenta como hospital Claro Mira a ver dentro A ver, apartad Apartad, por favor Estoy terminando con el EPA Estoy terminando con el EPA Vale, me lo muerto también Voy a hablar con Rick A ver, a ver, ¿qué lo hizo él? O que ahí ya viene ya Escucharme La zona médico ¿Por qué no funciona? ¿Cómo que no funciona? ¿Para poner los EPAs? No, no dejan poner EPAs ¿Deberían aquí? En China es ahí, ¿eh? Aquí había una caja Aquí había una caja Médica ¿Quién la ha movido? Está la caja médica No, había una Hay una afuera, Eric Está debajo de la cama Espera La muevo, la muevo Cuidado, Rick Aquí dentro había una caja Esta caja era la caja médica Ahí está, de aquí Cuidado, Rick Acima de la cama Acima de la cama había una caja médica Ahí está debajo Quita, quita, Rick Le lo vamos a dar al lado tuyo Ahí debajo hay una caja Ahí está Ahí había... Pues esta caja se supone Que es la que se considera Vehículo médico ¿Alguien lo va a levantar o...? La máquina que está en perfecto A mí no me deja poner EPAs Pues mirar eso Si no me quedo con Zeus Y me van diciendo lo que curo No sé Pero eso es un follón padre Ya, ya Pero... Es que no es otra cosa Una cosa aleatoria aquí Y asignar a mi objeto médico Y ya está Y por... Sí, o por una ambulancia Que fuera El resto que te he curado Lo voy a ir al frente Y ya está Y... Lo voy a ir al frente, ¿no? Perdón, me puedes poner Una tablilla flip No hay eso No hay tablilla flip Asignar instalación médica Pongo O vehículo Sí, instalación médica Yo qué sé Una cosa pequeña Mira, la fa... Aquí en la puerta Ya está Vale Y lo asigno Vehículo médico Voy a avisar por WhatsApp Que todo el mundo Que ha muerto Que entre Vale, mira A ver si fue un... Bueno, no hay nadie caído Todo el mundo Que ha muerto Por este dibujo Te lo sepa Que vuelva a entrar, ¿eh? No, nadie ha salido, creo No, estaba vinando yo el TS Pongo un tiro, pero no Ponte conciente a ti mismo Padrino A ver si puedo poner el teléfono Eh, pegamos un tiro, ¿eh? No, 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 no Que si no Luego no te dejan De subirte a vehículos Ni hostias De verdad Ponte tú inconsciente ¿Me pongo inconsciente? A ver Espera, ¿a? No, 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 este está muerto Eh, bueno, lo que estoy mirando Es... A ver, Rodrino A ver, me deja Me deja, vale Levantate Me deja, me deja Está arreglado ya, ¿vale? Vale, levanta la gente Que eso ya ¿Habéis avisado a los muertos? Ya está, ya está Vale, pues Venga Por epa, por epa Por epa ¿Habéis avisado a los muertos? Yo es que si tabulo Se me cierra la parte Sí, sí No hay nadie Estoy mirando el TS yo Vale, güey Pase, sepa, sepa No, no, eh ¿Has bugueado antes? No, no, eh No, no, eh Ya, pues ya está, pote, cuando vuelve y puto No, no, yo no he hecho nada No, esa explosión no es Yus, ¿eso no eres tú? No, yo no he hecho nada No, yo no he hecho nada Blanco norte Blanco norte Ha habido una explosión gorda Esclaro No, no he hecho nada Vale, flán No tenemos, eh La T en nuestra familia Que no se ve No tienen osveis con otra visada No hay Que no hay Se dejó y se me hace No, no O, no O, no O, no O, no O, no, no O, no, no O, 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 no No te van a reventar ahí, tío. Tranqui, estoy con ese ahora. Estoy viendo que vaya todo bien. Por ahora está yendo perfecto. Como partan este jeep, estamos por culo en el hospital. No puedo ponerlo en Invencible? Eh, creo que sí. Pues vola el foco. Me están quitando los subidos, tío. Pues lo muevo. Creo que sí, con... Tío, ojo. Vale, me ando. Mira, es ahora, chaval. Vale, vale, macho. Hay más, hay más. Ahora se revivió, ¿eh? Eh, es... O sea, ¿todo no serías y todo eso? Tienes que bajar, por favor. Es que esa zona para subir antes me han culminado. No veo la mierda, eh. ¿Cómo va, señor? Si, ven. Eh, no, no, esas relevo arriba. La pipa de la luz. ¿Vale? Yo voy a tratarte el... ¡Mantenek, mantenek, mantenek! ¡Mantenek, mantenek! No se pones, eh. No te pones nada. A la delita he echado 7! ¡Qué pinchera! Es que se subire la cesta algo, tío. No tenéis tapón, eh. Ehhh... Claro, hay tapones ahí, pa coger. Lince me oyes Los demás tienen tapones Las bengalas son bengalas M12 No sé, la munición no sé Si, te dicen por ahí que sí Lince me oyes No, Lince, ponte tapones Lince, ¿me has oído Lince? Lince Me dice que si no juego yo no puedo bajar Ojo, que estás en la escalera Pero bueno, decirle a Lince que vaya Lince, vete a por tapones, tapones Tapones, sí, lo hemos oído Claro, que hay tapones por ahí Si no es imposible jugar así Tienen que quedar sordos Tienen que aportar por eso Además, el que tiene que aportar por ahí Porque si no, venga a todo el mundo Pero a que se queden por lo menos dos arriba Y uno aquí abajo Tengo a bigotes aquí No, pero... Estabiliza o bájalo o que te mande Estabiliza o bájalo Está el coqueo Sangrando en el techo Chila, al mas Alguien, menos mas que... Si, alguien le falta Pes, subí de suerte, Jail Me voy a coger peladillas Tranquilo, te estoy vendiendo el techo Vamos, te lo estoy esperando Vale Eh... Al menos bien estabilizado, perfecto Ahora te voy a tratar con todo Ese es duro Me disparan por la espalda Viño, eh Claro que... Hijo, nos están abriendo fuego por retaguardia Vale chavales, el leico lo tenemos todo Tira un mono aquí Está batido, está batido Yo se que está ahí dentro Vale, a mi me han dado, eh, necesito curarme Vente, vente para aquí, vente para aquí, rápido Alguien, vamos aquí, en las trencheras Ahí va Ah, dentro, tiene brillar el compañero Uno, dos Aquí, dos ¿Cómo vas? Arriba está ¿Y uno? ¿Cómo va? Eh... amarillo ¿Tenemos un contacto? ¿Tenemos un contacto? ¿Libre? De nada Porque no estamos a nosotros mismos Dos amarillos ¿Tenemos un contacto? Vale, ve tú Eh... Hasta que yo te diga, estoy jugando ahora, ¿vale? Perfecto O sea, para que estés... Sí, para que estés en cuenta conmigo Por si caigo, lo que sea, que me tengas en cuenta ¿Dónde me compongo? ¿Quié contigo? Sí ¡Olo, olo, olo, olo! Tiene una granada ahí a las... A las 190 Ahí me lanzan las humo Dime, dime ¿De humo? ¿De fragmentación? Va, va Tengo una pan Tengo una granada de napal Tengo una granada de napal Ya la tiré ya ¡Olo, olo! ¡Olo, olo! ¡Olo, olo! ¡Olo, olo, olo! ¡Olo, olo, olo! ¡Olo, olo, olo! ¡Olo, olo, olo, olo! Tenemos más de esas, eh Patrino Esto es 10, por lo menos ¡Olo, olo, olo! Cuanto más mejor Vale, uno, como veis en arriba Eh, uno verdes ¿Digotes? Eh... Tu... Tu compañero, ¿dónde está? En el medio La persona que es arriba, ¿no? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? Teniente, vamos a pasar al otro lado Copiado Pasamos Pase, pase Tenga, médico o camino libre para moverse ¿Vale? Ya, le ha pasado a mi para otro lado Ella arriba ¿Quién está? Chicos, que veo a alguien rodando por allá arriba Que... Accediente Gracias a mis acertos Voy Yo subo, tranquilo Bájalo y lo llevo yo al médico Vale, ya le pillo yo Tíramelo pa' aquí y lo cojo Sí, sí, sí Se te quedó arriba Déjamelo en el borde a ver si Vale, déjalo Uy, creo que sí me voy a buguear Cuidado, eh Vale, asquiles, ¿cómo vas? Aquí necesitáis médico ¿Táquiles? Es verdad Asquiles lo tengo muy tocado, eh Vamos, vamos ¡Médico! ¡Médico! Tranquilo, padrino ¡Médico! ¿Dónde está el hospital? ¿Dónde lo dejo? ¿No pondrá? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, otro he ido aquí Aquí, 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 aquí El recluta Vale, ¿estás todo bien por aquí? Arriba hay gente caída, eh Vale, ¿puedes bajármelo como antes? Ok, ok Sí, sí Copiado Sí, sí, pónmelo como antes Y yo lo cojo arriba, no se preocupe Vale, ahí, perfecto Oye, no puedo cogerlo ahora, tío Vale, tú, no te memores Vamos, aguanta, compañero ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Tres, dos, uno, arriba! ¡Venga, vamos allá! ¡Arriba, Lobo! ¡Arriba, Lobo! ¡Ahí! ¡Arriba, arriba! ¡Médico, médico, otro herido! ¿Cómo llevas a otro? ¡Trayate aquí! ¡Trayate aquí! ¡Médico, aquí, yo te dejo otro! Aquí está, punto, para... Me queda otro herido, me queda otra herida Me queda otra herida Me queda otra herida ¡Arriba, arriba! ¿Ve? 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 ¿Ve tú? ¿Ve tú? ¿Ve tú? Pero te lo estoy haciendo en la última RCP Y a ver si con esta levanta... Copiado ¿Ve tú? ¡Va! 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 Solo jugo cobertura ¡Joder! Me lo llevo ¡Corre! Ve No me pasa a por ahí ¡Aguanta, compañero! Madre mía chaval, es como monoconero de hoste MEDICO, MEDICO Me ha matado la lámpara MEDICO Pero por bug o por qué Me ha matado la lámpara No sé si cuenta como bug No, no sabe, se ha muerto porque Ha pasado el tiempo ya Gente, si es que no podéis estar aquí mirando Volver a vuestro puesto y cubrir Yo estoy trayendo a los caballeros MEDICO Urgente, MEDICO Urgente ¿El que hay flecha? Voy, voy, voy Necesito E-PAS, voy por más E-PAS Donde están los E-PAS Dejadlo serio dentro por favor, al hospital Vamos, Pedro, corre Rápido, rápido Dejad y Dejad E-PAS, te voy a cojar yo los Me jodas, te ves un rey ¿Es que una de que está ahí en el suelo? Me de PAS, E-PAS ¿Quién está mal 3? ¿Quién está? ¿Cómo es? ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás bien, no? Sí, sí, estoy bien No, se te ha visto una venda No, no, déjate, déjale No, no, déjate Vale, déjate Dejad, adelante Dejad, adelante Dejad, adelante Dejad, adelante Dejad, dejad Dejad, adelante Dejad, adelante Dejad, adelante E, tú tío, ¿cómo puede haber muerto? ¿Qué? ¿Qué? Vamos a repartirnos, que hay una granada que no nos caemos todos. Échale también por la zona de Delta. Ya va, que es Nick para esto. Es como el compañero de atrás. Perfecto. Eh, a hacer RCP, que ha gustado RCP. Vale, vale, es Angela, porque lleva radio. Vamos a curar. Vale, Nick, puerta Echo. Puerta Echo es un jugo de levante. Puerta Echo. Voy, voy Echo Bunkera. Oye, Nico lo está sobrepasando, eh. Sube. Sube, mano. Eh, puerta este está comprometida, acaba de decir Rick. Rico. Eh, ¿no? Tengo Echo Bunkera, eh. Un poquito lento, dentro de RCP y constante. Eh, Betú. Este, la torre tenemos un visión de Echo. ¿Está bien? Vale, vale, espera, estás arriba enseguida. Vale. Hay algún herido más por ahí. Vale, vale. Sube con... eh. No lo sé. A ver, bueno, va rápido, va rápido. Lo mantén, porque se cargaba. Lo mantén. Vale. Vale. Ah, va, 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 va. Eh, lo que te deja de tuvar, es mejor poner a... Alicante ya. Ya vendiendo el celular, ya vendiendo el celular. De la llanta ya, cuando lo tengo. De la llanta ya, cuando... No lo tengo. No lo tengo. Yo lo tengo, eh. Es como esquíles, eh, han caído un montón de cosas de arriba, eh. Ah, chicos. Si te vi poca munición, eh, rebateos ahora y seguís combatiendo. Ya, listo. Un médico aquí fuera ahora. Vale. Fuerte. 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 Fue. Digo, si... estoy vendiendo ahora. Vale? Chicos, eh, para suturas y cuestiones menales tenemos a médicos de campo, eh. Pero es que nuestro médico de campo se ha ido a mal. Para Julian, intenta lanzar Mike Aldadio, eh. Ah si, si... si, si... No ha arrepentido, puede venir aquí, pero... pero es... Eh... 3... 2... Ah, nos tenemos al... No, el tiene el parque, no he hecho por la vida Si, que hace... No, no, no he venido, pero no he salido con él Voy a poner otro Vale, Chuta, vale, está bien No, porque le habría falta un conocimiento específico para... Deja, está bien, está bien, está bien, está bien Con él, ya, para que... Nada, nada Ey... Quiero verlo, que cojones quieres de vez? ¡Vocionte otra vez de ganar por aquí por esta zona! ¿Vocionte otra vez de ganar por aquí por esta zona? Sí, espérate un momento Guario de Charlie, en pie, a uno con mi Venomio y... ...teniente Vengalitas Vale, tenemos... muy bien Un poquito adentro, ahí viene un poquito de contacto Que están por ahí, que están por la derecha No puedo creer, chaval ¿Qué estás tú? Vale, ¿cómo vas? ¿Tino? ¿Tú mi novio? No, ¿que dónde están? Aquí los dos Vale, ¿viste? No, esto ha funcionado Cuidate por el sector de... El cliente está... haciendo gestiones ¿Eco? Bien No se perdonan las gestiones Félix, félix ¿Qué es eso? ¡Dos! Uno Vamos Allá, fuera Venga Venga ¿Esto es mi binomio? ¿Eh? ¿Está ahí? Más por allá Estás echando tiro ¿eh? Ojo Allá, por la izquierda John, ¿cómo vas? Estoy bien, estoy bien Estamos aquí ayudando a... A los amigos Me acabo de defenderme el arma Me cago en el mano Estos tíos son 140, ¿eh? Hay co... Vamos Se les han colado, ¿eh? Acá Se les han colado por eco, ¿eh? Atento... Delta, por eco Vamos Vale La gente tampoco pasea Jefe, tenemos gente... Es la retaguardia Es la retaguardia Es la retaguardia Y disparan por eco, ¿eh? Estar de retaguardia, ¿eh? Ráfagas, sorbas No hay ni dentro, no hay ni dentro la base, no hay ni dentro Eh, al frente Tengo a alguien que caiga Ya, al hospital, venga Déjame un poco de espacio que no me quiero subir a la rompa Estamos caídos Bien, qué cojones Oído, estabiliza jefe Jefe, jefe para allá, jefe con jefe ¿Dónde está? Está caído, está caído, en la torre En su torre, vale Torre 320 Julieta, aquí Delta Necesitamos a Bengala para visualizar Gracias Jefe, ¿puedes bajar? Está caído, ¿puedes bajar tú? A veces, ahora te la bajas Delta de Bravo, si tienen granadero Intenten iluminar la zona, el nuestro está ahora mismo incapacitado Julieta, ¿cómo vais ahí? ¿Cómo vais ahí? Bueno, está en puta torre, aquí disparan Y da igual que... Polite Les quiero levantados ya los dos, ¿eh? Eh... A ti ¿Edico? Sí ¿Edico? Sí Me va a ir estabilizando Si podéis tener algún médico de escuadra, mejor ¿Sabes? ¿Qué verdad? Deja de cuidarme aquí Sí, dejadlo, si podéis tener un médico de escuadra para que vaya también cuidando de mejor Delta de Bravo, intenta mandar un binomio de apoyo a Puerta Eco Vamos uno de un binomio de Bravo en ello ¿Hay un médico por ahí? ¿Qué tal? Sí ¿Qué tal? ¿Tengo aquí? ¿Estás saltando a cuánto? Oído ¿La... ¿Verdad no al hospital? Vale, y ojo que... No, 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 no... Vale ¡Ve, ve, ve diciendo que aquí hace falta ayuda, eh! nos van a pillar ah, me han dao eh, tienes que ir estabilizando al capitán está estabilizando ayuda ya ponte en gritar y pega voces aquí que venga alguien a ayudar, algún médico joder, tienes aquí a Varo caído, padrino estoy con Seu, no me lo llevo joder flecha, estoy yendo al hospital van tres heridos joder, me va a matar este hijo de puta esto es el hospital, no? si, si, necesito mantener a la gente no me mováis mucho, le estoy tratando la espirófona vale dejo ahí al guate vale, vamos Varo eh, Beto oye Beto oye Beto oye Beto oye Beto el siguiente no ha venido a ser Rick, vale? no ocupo de no no ocupo de no oye Beto oye Beto vale, deja a ser Rick, donde esta jefe? joder, el rey se acaba de mover esta ni te falas en la puta, tío me llevo eh, no lo he visto jefe por que la le han dejado a jefe? a Rick, que todavía estoy de todo a Martina vale mía, tío por favor no, yo me ocupo de ya que es el médico y y y poniendo triaje también por orden de preferencia eh, flecha prepara un epaparamaro, por favor oye, estoy va a vuelta a la mitad acelera el RCP a vuelta y que se me va bueno, el RCP a vuelta y que está aquí dentro del hospital que se me va el que esté disponible, vale? si no estáis con nadie hay 3 de esos 4 aquí fuera vale, 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 vale le estoy metiendo ya a la vez, mira, muerto estoy comentando le muere, 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 muere muere, muere estoy poniéndole una de pared vale, perfecto y Varo, y Varo, y Varo estoy curando a Varo vale, eh, está poniendo de pavaro está poniendo de pavaro afirmo, afirmo a ver, jefe le he dejado yo a ver, jefe le he dejado yo a ver, jefe le he dejado yo flecha, ponte con jefe tenemos que mantener aquí a ver, está jefe a ver, está jefe que lo diga su binomio al jefe le he dejado yo aquí dentro metido pero ya no está aquí dentro ¿está muerto? no jodas, tío están cayendo todos venga, Varo el jefe está aquí de pie eso es que ha muerto venga, pues veamos me voy a hacer tu cadáver vamos, Varo ya está Varo ya está, Varo ya está vamos a cubrir nuestro sector Varo 7 4 3 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 10 10 10 10 10 10 11 10 11 12 10 11 11 11 11 11 12 12 12 Tiene mucho oro ¿Quién tenemos al sur? Allí, Delta, voy a comunicarme con ellos Oye, Varo, el norte no sé si está muy bien cubierto, ¿eh? Estoy, voy a ir, tranqui El norte está comprometido, es el flanco de lluvia Y el tanque, viene el tanque Esta, Delta, Delta Intentar echar la línea de defensa Dime Yo no lo he levantado Lo que encuentro es la intención Ah, está vivo ya, ¿no? Ah, está vivo ya, ¿no? Es que estoy aquí y no me muevo ya Ok, tengo... Coge la escalera, intenta hacer la interacción con la escalera Esta aquella aquí Ahí está ¡Eeeeh! Desbugueado Eso es el DRS de sargento, ¿qué es esto? Vale, vale, ve tú Vale, vamos a retroceder la... Entraremos la línea de fuego aquí, ¿vale? Ok, dokey Me pido esto Luego, tío Es ilegal, tío Avión, un avión Avión por... Doscientos... Doscientos ochenta... Doscientos ochenta... Doscientos noventa... Doscientos noventa... Doscientos... Dios,roffen... Cuidado con el forte... Cuidado con el fuerte del 2... Doscientos ochenta... Doscientos... 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 más a la izquierda, más a la izquierda mucho más a la izquierda a ver, a ver avión, avión, avión 180, 180, 180 pasa por nuestras camisas ¿dónde? vamos coño, romperle esos motores por culo un avión no puede pasar por aquí tío no me jodáis tío, vamos no puede pasarse por nuestra mano vamos a ir cubriendo las coordenadas cada uno, venga es el que corre por ahí no es nuestro, ¿verdad? pásate aquí te veo muy bien puesto aquí el médico, vente a este lado me gusta el adotado ¿eh? ah, pero tenemos que cubrir eso supone que por es que lo tenemos cubierto pero no tiene que venir nadie hay que tener cuidado aquí con las entradas yo creo que no van a venir los tanques ¿eh? tenemos un ajusto ahí de ahí te hace el cuerpo a tierra y no la llevamos a T eh... los bigotes ¿has usado alguna vez una T? eh... va a ser momento, si no, de aprender ves... eh... pesa la arsenal y equipate con una T intenta buscar entre las cajas algo de municiones antitanque si la luz se maldita sea eh... avión en... 340 por encima del foco apácatelo fóllate lo que viene encarado aquí ¿eh? chico eh chico eh me voy me voy me voy me voy me voy me voy oh no, subete, subete no quiero más no, 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 subete, subete yo me quiero me quiero un edel medico joder A ver, apuntes aquí por favor, que estamos nosotros. No, 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 estoy apuntando alto, eh. Creo que Lince, ahí Lince, Don Bigote se haya salido. Vale, 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 aquí mismo, aquí mismo. Voy a vigilar el cielo un poco. Vale. Vale. Vale, yo creo que sigas a la frontera. Fuerta. Fuerta. Sí. Tenemos personal, ajusta la puerta. Vale, me la echo. Tranquete. Sí, agáxate porque... Apunta al cielo por favor. Está disparando, arrastralo para dentro, arrastralo para dentro. Está ajustando a cero. Deja que... No peligroso. Vale, me salgo de aquí, eh. Quita, quita el toniquete que tiene. Justo por grados, en 20, tenemos contacto en 20. Sigue con todo el rato... Si eres bueno, no expuesto nada. Tiene contra de abajo. De cero guardé. Deja. Ya estáis manipulada. Perfecto. Necesito que estés ahí con el devete todo el rato. Vente. Tú caído. Vente, tenemos que en 20. Escabi, le quiero encúbrete. He caído. Voy. Ahí estás dispuesto. Siga. Mujo tu posición. Miraliz, miraliz, están por justo hostia, por 120. Disparo Erástico Ahora te han cosido Vale Estabilizando Para que hay visto Que mantenga RCP Espera que no se lo vaya Ha ido Ha ido Ha ido y intenta estabilizarlo Madre mía Ha llegado Pues de puta Aglutinado chicos Aglutinado en torno al centro Al hospital Que no puedo meterlo Vete Hace lo que pueda Vale Voy con Baro Vale Eh Les gusta Vete a los demás Vete a los demás Vale Salta como pueda Pasa Vale Vete a arrastrarlos para adentro O estabilizar O No No Claro te queda un poco tierno Eh Flecha que te digo desde aquí Estamos en En su eco Necesitamos asistencia Eh no podemos Estamos acorralados Vale Va 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 Que... y... en el cosinto Vale El 맞u ya esta casi seguro Vale Paro Hay tres Hay tres ahí Vete Eh Eh Deja espacio Deja espacio Aro, aro, ayúdame Aro, ayúdame Cúbrete, cúbrete Cúbrete, cúbrete Arrastra a gente, yo te cubro Arrastra a gente Claro Aro, aro, aro Varo ha caído por aquí Aro, también ha caído Varo Arrastra a gente por aquí Venga, vamos Sabrisa Varo Es el último Aro, si lo he levantado Y se acaba de morir otra vez Vale, voy Eh, Gonti, Gonti se llama Flecha, ¿me oyes? Vale, eh Ahora, voy a daros apoyo como pueda Vale Sí, pero O sea, si caigo, adiós, muy buena Para que lo sepas Eh, estoy en el Dentro del bunker Principal Sí, sí, o sea, voy a ir hasta ustedes Para daros apoyo Tío Pero que si caigo, que lo sepas que Madre mía Que te quedas tú solo porque estamos todos caídos ¿Quién queda por ahí? No lo sé Creo que Rick está muerto Está aquí con Zeus Que sepas que estarás tú al mando de todos O sea que... Para que lo sepas Estás hablando de nadie Bueno, vaya... Suerte Sí Venga, va Joder Madre mía Nada, que estuve más rápido, tío Ustedes mueres ahora, por favor Escucha un motor, tío Un coche ¿Qué está pasando aquí, tío? Se han colado en la base ¡Jajaja! ¡Rey! ¡Rey! ¡Hame suscitado! ¡Me da igualmente! ¡Ayúdame! Yo estoy... Os hablo desde el más allá ¡Oh! ¡Oh! ¡Se muere la gente! ¡No! ¡Oh! ¡Vete al bunker! ¡Vete al bunker! ¡Vete al bunker! ¡Vamos! 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 ¡Coño! ¡Vamooo! ¡Puto! ¡Ey! ¡Está hablando un puto! ¿Flecha? ¿Flecha? Están muy jodidos, padrino ¡Jajaja! ¿Te he prestado tiempo para ni todo? Sí, 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 sí Me quité el seguro ya y empecé aquí Creo que quedas solo tú ¿En serio? Mmm... sí ¿A quién disparan? Eh... sí, padrino, solo quedas tú Solo quedas tú Vaya ¿Quién disparan a ti? Sí Hay que probar la escopeta esta solo Antes de irme Toda la... ... ... ... Y si pudiera... Si pudiera probarla, ¿sabes? Que... ...no paro de morir Voy a ponerte un poco de artillería Tienes cualestación ahí ¡No puedo, tío! Quiero probar esto antes de irme No puedo, tío. No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo, tío No puedo No puedo, tío 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 Ah, me han dado ya Yo he vuelto cuatro tantos Estoy herido yo Dios de puta Jamás Yo que tiene, tienen el antiaéreo, que cojones tío Puta y agresiva No, 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 estoy herido Me han tirado y me levanté inconsciente Pero ni me voy a curar ya, eso es lo que yo quiera Vamos a meter un K, es brutal Hostia que hay un vehículo antiaéreo, antiaéreo, antiaéreo Oloh ¡Gracias! 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 Sí, sí. Joyaita. Vamos a tirar la misión. Están ausentes, pero en verdad no están ausentes. Hostia puta, tío. Hola, Padrino. ¿Qué has hecho? Padrino, te has pasado. ¿Qué va, Padrino? ¿Te has quedado corto? Yo no he puesto nada con Zeus, estaba todo programado. Los aviones también. Te has pasado de previa. Sí, no, es que un avión era Rick y otro era enemigo. Ah, entonces el que ha puesto con Zeus ha sido Rick. Claro. No, bueno, no sé. Dime que el avión que he derribado ha sido Rick. No, no, no. A Rick no le tiras. Era enemigo. Oye, que queda Huete, Anto y Nono ahí, déjales. Han reaparecido porque no se han salido. Anto ha reaparecido como 5 bazas. Creo que no lo ha pillado cuando ha muerto. No, creo que no. Y Nono y Huete creo que están... No, pero... No, no, Huete ya no está. Están, están... Sí, ya. No, no, se bugeaba todo el rato. Sí, sí, es verdad. Mira por la torre, tío. La torre esa era morta. No han conquistado, vaya. Es que era la ya agresiva del V-Comic. Es que la vida... la vida es mucho arroba esta gente, tío. ¿Han entrado por la puerta principal? ¿Cómo vamos? Pedro, por su casa. Es un poco. He escuchado detrás mío. Fija, mojón. Pum. Eran muchos. Fija, fo...